Siguiente pregunta En Perú-Ecuador, ¿cuántas veces los comentaristas mencionarán el apellido del árbitro? Con las preguntas que nadie hace, ganarás premios que nadie más hace Es el futbolómetro de la Curazao Compra, acierta la pregunta en cada partido de Perú para participar del sorteo de un gift card de 15.000 soles Más un gift parrillero, papá Entérate cómo participar en la curazao.p slash futbolómetro